¿Qué es la economía de la bolsa americana? Situaciones mucho más complicadas, sobre todo en los mercados emergentes, donde tenemos los ejemplos de Turquía y Argentina, que han provocado una evolución muy negativa, ya no solo de determinados mercados emergentes, sino de otras bolsas que están ligadas a algunos valores con importantes pesos en esas economías. Y luego lo que estamos viendo también es una Europa algo más débil, algo más retrasada, tanto en la evolución macro como en la evolución de los mercados, y esto coincidiendo probablemente con las elecciones italianas allá en el mes de mayo. Desde entonces la desconexión de la bolsa americana con el resto de mercados ha sido muy significativa y podemos estar hablando de un IBEX que está cayendo ahora mismo en el año un 9 y pico por ciento, emergentes también, y de una bolsa americana que está arriba como un 7 y pico por ciento en el año. En renta fija lo que estamos observando, y ya es un tema de todo el año, no solo del verano, es un mercado muy complicado, los activos prácticamente la totalidad de renta fija están con rentabilidades negativas, empezamos el año con subidas de tipos más fuertes de lo esperado por inflación en Estados Unidos, y eso perjudicó sobre todo a los bonos de larga duración, luego hemos tenido problemas con emergentes, incluso en Europa después de las elecciones italianas, pues la prima de riesgo ha aumentado en determinados países y esto ha hecho que la renta fija soberana en Europa también tenga un comportamiento muy negativo. En este contexto tan complicado de mercados y para los activos financieros estamos viendo muchos fondos de inversión con unos comportamientos bastante pobres, incluso negativos en el año. En renta fija ya hemos comentado que es muy complicado haber tenido una rentabilidad positiva este año, en renta variable si no has tenido bolsa americana y dólar, pues es muy probable que tus fondos estén dando una rentabilidad negativa también en el 2018, y nosotros en este contexto la verdad es que estamos contentos con lo que estamos haciendo nuestros fondos de fondos, sobre todo la gama beta que es más global, sí que está pudiendo capturar esa rentabilidad positiva de la bolsa americana, y luego lo que yo creo que hemos hecho muy bien a lo largo del año es sufrir muy poco en renta fija, hemos tenido carteras muy líquidas, con poca exposición a emergentes, y eso es otro de los factores que está detrás de que nuestros fondos, sobre todo mixtos, pues lleven un comportamiento tan destacado este año respecto a la competencia. Al igual que hemos visto en otros momentos complicados de mercado, como en el 2015-16, las carteras, como nuestros fondos de fondos muy diversificadas regionalmente, capaces de capturar oportunidades en todo el mundo, con distintos sectores, con distintos estilos de inversión, incluso dando pesos relativamente comedidos a los gestores que tenemos dentro de las carteras, resultan ser una apuesta, nosotros pensamos muy interesante para los inversores, y que en estos momentos de turbulencia te protegen mucho más ante escenarios que pueden ser bastante negativos. Gracias.